La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y donde se mezcla con lo poético, propiamente dicho, cierto tono como de diario íntimo o de cuaderno, de nota o de apunte En algunos casos eso es como un gesto bastante marcado Y por lo tanto, digamos, de tener este carácter como de, uno podría leer, sublime, como si fueran fragmentos de un diario En algunos casos, puesto en verso y en otros casos a veces con fragmentos también de prosa Pensé en leer a estas poetas jóvenes en diálogo con una cierta teoría de la novela Pensando que si la novela es, como se ha dicho hace tiempo, el género representativo de la modernidad El género, bueno, que ocupa también el centro del pensamiento literario de la modernidad En la manera en que representa una cierta condición de la subjetividad en la época contemporánea Me parecía que tenían como rasgos novelescos, eran como fragmentos o esquirlas de novelas no escritas O de autobiografías noveladas Que por lo menos me parecían más representativas que las mismas novelas que se están escribiendo en el presente En la medida en que también podría ser que hay una crisis de la novela Que a veces confluye un poco con esta crisis, podría decirse, de la forma del poema Porque justamente cierta reticencia a las cuestiones rítmicas O sea, cuestiones a los rasgos más tradicionales de la poesía que hay en estas escrituras Y que hacen derivar, digamos, la forma del poema hacia este apunte o este diario O este registro de lo inmediato También en las novelas recientes, novelas recientes más o menos de esa generación, podría decirse Hay una deriva hacia lo que se llama la autoficción o la crónica o la mezcla de lo autobiográfico con lo novelesco Que es como una tendencia bastante marcada en ciertas obras En la obra de Laura Winder, que tiene publicados ya unos 4 o 5 libros Comienza en los años 90 Ella integraba la redacción de una revista Donde se agruparon poetas que tuvieron bastante incidencia en definir cierta estética de la poesía del 90 Que se llamaba 18 Whiskys Ahí estaba Fabián Casas, Daniel Durán Creo que José Villa y algún otro más Bueno, eran dos varones menos Laura Hay como una ilusión un poco irónica o simpática a eso En la contratapa de este que es el último libro de Laura Winder Se recuerdo, voy a hacer un comentario que se llama Balmuseo en una misma dirección Que es del 2011 creo Tiene una contratapa de Martín Rodríguez Que es un poeta más joven Más joven todavía que esta generación de los 90 Un poeta bastante interesante Y que tiene una estética muy original y singular Donde intervienen como otros elementos Que por ahí no estaban tan presentes en la poesía de los 90 Y Martín Rodríguez en la contratapa No sé si ahora me encontré la frase Habla de esta cuestión de que era la única De ese grupo de poetas Que tenían cierta mirada sobre la poesía Era más o menos común que a lo que se le dio a llamar objetivismo Que venía también de poetas anteriores Era la única mujer que estaba en ese grupo Y sus poemas tienen un rango bastante marcado De esa poesía de la observación No sé, de la mirada, de la descripción De lo que se ve En parte en algunos de los poetas de este grupo Podía notarse por ejemplo la lectura De ciertas obras que se rescataban O se ponían en el primer plano De poetas bastante anteriores Sobre todo la obra de Januzzi De Joaquín Januzzi Que por ejemplo en los primeros poemas de Fabián Casas Es directamente citado de manera constante Januzzi tiene, digamos así Al final de sus obras Esta poesía de la observación De la mirada Incluso dentro de los poemas Se plantea como la misma poética Hay un verso de Januzzi que dice Poesía es lo que se está viendo No hay que agregarle nada a lo que el ojo ve Para que eso que se describe Sea ya un registro poético Y bueno Un poco a medida que avanza la obra de Laura Wittner Empieza a incorporarnos En la misma En esta misma línea Digamos de registrar lo que se mira Una cierta perspectiva como de temporal Y lo que se mira Tiene a la vez Una especie de función De remitir a la memoria Al pasado A la infancia Y hay como un paralelo Entre lo que podría ser La construcción Del recuerdo De lo que se está viviendo En el presente Y el recuerdo Que se recupera O que se Se rememora Como una especie de De operación Proustiana De que ciertas cosas Cotidianas O triviales De repente se comunican Digamos con una experiencia Que está olvidada O que reaparece Y lo más Por ahí como interesante Sobre todo En un par de libros Que se llaman La tomadora de café Y otro que se llaman Las últimas mudanzas Donde la experiencia De la maternidad Laura Wittner Se describe Digamos O se anota Y Y de alguna manera La anotación De un instante De un presente Que podría llegar A ser un recuerdo De ese hijo O hija Que se está criando Lleva A la A la A la poesía Digamos Lleva al sujeto poético A también Recuperar La propia niñez Y el recuerdo Perdido De la niñez Como un paralelismo Entre El recuerdo futuro Que va a tener el hijo Y el recuerdo pasado Que tiene la La poeta Madre Que Y por lo tanto En esos libros A partir de esos libros Hay además De esta Como decía Como muy descriptiva ¿No? De registro Visual O de anotación De De una especie De una especie De mirada Fotográfica Este movimiento Como introspectivo Como De una manera Intimista Donde Digamos Lo que se percibe Por los sentidos Induce una Una introspección Que a la vez Se transforma En una retrospección Con una mirada Retrospectiva Sobre la propia Experiencia Bueno En los En las tres Poetas Que voy a Comentar ahora Es bastante Tiene 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 Bastante incidencia Esta experiencia De la maternidad En las tres Tienen Ciertos Momentos Ciertos poemas Que hablan De los hijos Y De alguna manera Ahí se Transforma Un poco La La perspectiva De la De la escritura Porque Puede al menos Pensarse El poema Como Una especie De mensaje Diferido También para los hijos Y ya Por ahí La parte Combativa De modernizar El género Poético De ese tipo De cuestiones Que podían aparecer En una primera instancia ¿No? Donde el objetivismo Quería Sacar Todos los elementos Podemos decir Cursis O Muy expresivos O muy del Digamos La expresión De un yo Y también Los elementos Muy Elaborados O ornamentales Barrocos Incluso Las Las retóricas De las vanguardias Todo eso Es lo que La moneda Se quería Despejar ¿No? Hay Hay un marcado Distanciamiento De De esta poesía Con respecto a Ciertas corrientes De los años De las décadas Anteriores ¿No? Sobre todo Esta Corriente Que se dedicaban A Un trabajo Bastante Más profuso ¿No? Más Relacionado Con los juegos De lenguaje Con el significante ¿No? Con los Con la experimentación Verbal Y Se trata De una poesía Que siempre De alguna manera Sitúa La mirada En un lugar Y en un En una Perspectiva Podríamos decir Realista ¿No? También Bueno El En este En este Librito Hay algunos Que son bastante Representativos Incluso Justamente De esta Modificación De El El Registro Del instante Presente Hacia Una Especie De Recuperación De la Memoria De la Infancia Y Recuperación Justamente También Con 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 Respecto A la A la Experiencia De la Maternidad De la Propia Generogía O De la Propia Relación Con Con La Familia De Origen ¿No? Es una Hay Una Inserción ¿No? Del Yo Poético En Una Genealogía El Poema Como Central De este Libro Es Representativo De Esa Especie De Homenaje A A La Genealogía Familiar Tiene Un Poema Que se Llama ¿Cómo Hacer Cosas Con Palabras? Obviamente Alude A Un famoso Libro De Austin ¿No? De Este Semántico Pragmático Como Hacer Cosas Con Palabras Que Hablaba Sobre Los Actos De Habla No 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 Lejanas Épocas De La Lingüística Actos De Habla No Como Prometer Etcétera Que Se Cumple En La Perfección Pero Que Uno Podría Interpretar Acá Como Una Cierta Eficacia Simbólica Para Recuperar Eso Que Funcionaba De Una Eficacia De Las Palabras En Cuanto De Alguna Manera Elementos Que Moldean Lo Real Y Eso Particularmente Algo Que Aparece Bastante En Esta Mirada Supuestamente Como Realista O Sensorial De Lo Que Se Ve Esta Cuestión De Que Al Describirlo Al Nombrarlo Se Produce Como Una Versión De Lo Real Y Que Sería Como Modificado Por Las Mimas Palabras No Solo Que Se Pueda Hacer Cosas Con Palabras Palabras Modifican Las Cosas O Traen Cosas A La Percepción Bueno Este Poema Que Es Bastante Interesante El Seide Aarón En Sus Últimos Años Me Compró El María Moliner El Simon Schuster Y El Gar Santi Y En El Cauce Idis Del Porteño Con Un Beso Y Un Abrazo Sentencio No No Entregues Tan Fácil Do Not Go Gently Rabi Risa Y Después Cartas Vía Aérea Con Su Letra Trabajosa Y A la Vuelta Almuerzos Sencísitos En El Silencio Atero De Su Departamento Se Murió Claro Yo Ahora Hago Buen Uso De Las Palabras Que Se Ocupó De Conseguirme El Seide Leo A Mis Ojos Vivió Entre Pajaritos Enjaulados Y Máquinas De Coser No Me Hablo Pero Puso Mi Nombre En Hilo Rojo De Bordar En Gran Cursiva En Una Bolsa De Tela Azul Marino Que Se Ocupó De Fabricar Él Se Murió Yo Seguí Usando La Bolsa Unos Dos Años Más El Seide Leo Entonces Dice Laura La Bob Elena Tu Papá Está Grave Esa Verruga Es Venenosa Es Un Secreto Entre Nosotras No Lo Fastidies Mentira Cantó Jugamos Me Mostró Que Tiene Importante La Forma En Que La Luz Decide Atravesar Cada Grupo De Hojas En Hileras De Árboles Me Convirtió A Chocolate De Taza Y Me Mintió La Baba Etia Qué Palabras Cómo Armamos Tanta Cosa En Siete Años En Qué Tonos Y Voces Cruce Fugaz Pero Fulminante Solo Puedo Citar No Aguanto Más Nunca Voy a Salir De Este Hospital Yo Huí Por Un Pasillo Blanco Olíricamente Interminable Incluso Uno podría decir Que justamente Este Poema Contradice Toda La Supuesta Mirada Del Objetivismo Porque no es un poema De la Mirada De la Memoria Y de la Inscripción Digamos De los nombres Y de la Genealogía Familiar Y hay Como un Giro Que también Podría Pensarse En Las Tres Poetas Hacia Lo Intimista Que Estaba Un poco Reprimido Por así Decir En Las Apuestas Más Realistas De la Poesía De los Noventa No Que a veces Viraba No Viene Hacia Lo Político Que Hacia Lo Íntimo Hay un Verso De Laura Wendler De otro Libro Que dice No Cualquier Es Doméstico Y hay Como Una Especie De Elogio De La Vida Doméstica O Del Estar Dentro De La Casa Que Que Coinciden Con Las Pequeñas Siestas Del Niño Y Que Tiene Esa Frase De Lo Doméstico En particular Y Esta Especie También De Por un lado Con este Podema Que Intenta Como Registrar O Celebrar O Por lo Menos Homenajear Una Genealogía Personal Pero También Hay Un Aspecto Como De Proviso Y Edad Del Poema Que También Podemos Ver En Las Otras Dos Poetas De De Borrador O De Mensaje Que Se Manda Y Que Bueno No 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 Hay Como Una Especie De Forma Definitiva Del Poema O De Conclusión O Acabamiento Que Lo Dejaría Así Para La Eternidad Es Como Una Especie De Borrador O Balbuceo Bueno Esto que se llama Balbuceo En una Dirección Tiene Ese Carácter Lo de Balbuceo Tiene que ver con esta Especie de Profesoriedad O Carácter De Apuntes Les leo uno Bastante breve Que se llama Mi lado del diálogo Está Está bien Pero cuando Atravesaba Un paisaje Árido O Húmedo Industrial O Bucólico Bajo Cieros Turquesa Por el Efecto De Drogas La Muerte Y La Enfermedad Estaban Lejos Basta Además Tanta Preparación Teórica Para lo Que Hay Que Decir Que Nunca Es Mucho Dos Cosas Ser Amables Los Unos Con Los Otros En el Círculo Íntimo Divertirnos Gozar Este Fugaz Es Todo Pasa Que Cobra Peso En la Memoria Mirá No Lo Reenvíes Lo Que Te Estoy Diciendo Te Lo Digo Solo A vos En este Cierre El Podemos Estar Esa Esa Analogía Con el Mensaje Con Una Especie De Ficticia Epistola Mail Y Tiene Esta Especie De Despliegue Reflexivo Más Allá Del Paisaje O La Supuesta Descripción Que La Comienzo El Poema Que Es Este Atesoramiento Del Instante Que Justamente Es Fugaz Y Es Un Uso Banal O Trivial O Insignificante Y Que Después Cobra Peso En La Medina Que Puede Construirse Como Recuerdo O Puede Registrarse De Esa Forma Hay un Poema Más Extenso Donde Justamente Se Describe Se Recuerda Un Episodio De La Niñez Y Se Recuerda Cómo De Manera Inconsciente Los Padres Del Personaje O Los Padres De La Poeta O El Poema Estaban Construyendo Un Recuerdo Perdón Llegué tarde Disculpame ¿De quién estás hablando? Estoy hablando de Laura Windner Esta poeta Puse la fecha en que nació 1967 Y Bueno Mencioné un poco Las características De sus primeros textos Y bueno Ahora estaba Mencionando Bueno El poema que leí Es del último libro Parcuseo en una misma dirección Que es ya su Cuarto o quinto libro Un sexto sería Y Bueno Paralegamente a la A la obra Poética De dicha también Esta Incidencia De la experiencia De la maternidad Y de la notación Del cuidado De los niños Bueno La obra sería Como pueden ver También por Por la Descripción De la analogía Familiar Como una Iri Shemame Tiene mucha preocupación Por su Diño O por lo menos Irónicamente Puede asumir Ese personaje Pero también Paralelamente Ha escrito varios libros Para niños Como atraída Por esa Por esa experiencia Publicó Ya Unos tres o cuatro libros Para chicos En distintas Editoriales Que Como otro género Pero que también Ella Lo Elabora Muy en relación Con lo lírico Con lo poético Porque bueno Esa es una De las Trampas De la literatura Para chicos Que muchas veces Son poemas A pesar de que No aparezcan En la medida En que la brevedad Y la Ilustratividad De los textos Que se va a aparecer No es de Buenos Aires Es de Buenos Aires Vivo en Buenos Aires Nació En Buenos Aires Bueno Ah y una Esta cuestión De la De la Notación O del registro Que se nota más En algunos libros Previos A este De Laura Winder Para mí Por una especie De rodeo teórico Me parecía que era Una aproximación A lo noveles No a la novela Sino a esto Del episodio Vital Como noveles En la medida En que Digamos Habría como Un estadio Previo En realidad No lo descubrí Yo Sino que lo leí En un curso De la novela Antes de morir Que se llama La preparación De la novela Y Digamos El curso de Bartes Está orientado Digamos A plantear Una especie De predisposición O preelaboración De una novela Que supuestamente Se escribiría Y que Digamos Tiene Como dos Grandes Líneas Digamos Esa preparación De la novela Una es la anotación Del presente Y esa anotación Del presente Ese registro Del presente Que después Se volcaría En la novela Bartes Lo analiza A partir del Haiku De la mínima Unidad Del Haiku Japonés Que registra Digamos Lo que se percibe O el instante Incluso Un cierto Estado anímico Como si El Haiku O esa anotación Del natural Fuera El germen mínimo O el núcleo mínimo De un desarrollo Noveresco Entonces Una parte Del curso de Bartes Se dedica a estudiar Haiku Y la otra parte Se dedica a estudiar Prus Que son los siete tomos Nunca el tiempo perdido Serían como los dos polos De lo mínimo Y lo máximo De lo concentrado Y lo expandido Dentro de lo novelesco Y el curso Además está Planteado en primera persona Porque Bartes Dice No lo llevó a hacer Porque murió Que quiere escribir Una novela Entonces De lo que habla No es de la novela Que va a escribir Sino de este querer De este deseo De novela Que en un punto Coincide con Con este instante Lírico De Haiku Y uno podría decir Que lo novelesco Llega En estos Diarios poéticos En estos registros Como a pesar Suyo Como una especie De efecto No buscado La acumulación De muchas Notas Geográficas Cotidianas De la percepción Etcétera El registro Termina construyendo Una especie De novela Familiar O novela Vital Por Por decantación De alguna manera Bueno Y un Un poema Que se refiere A esta A esto que les señalaba Recién De La posibilidad De muchas versiones De lo De lo que se percibe O de lo real Digamos Poesía Es lo que se está viendo Decía Zanussi Pero De alguna manera El que ve Modifica Eso que se está viendo Y no Habría una objetividad En el objetivismo Sino un Perpetivismo Una perspectiva Bueno Bueno y también Es lo que es bastante importante Es la formación De Laura Winder Que es traductora Inglés Sobre todo Y lee Mucha poesía En lengua inglesa Y de alguna manera Hay toda Una constelación De poetas Sobre todo De la primera Parte del siglo XX Y poco después También Que bueno Además inventan La palabra objetivismo En poetas norteamericanos Pero Todo el grupo De la revista 18 Whisky Le interesaba Bueno La poesía De William Carlos Williams De Luis Sukovsky De poetas Que Tenían como Una especie De militancia Por la observación O por lo Perceptible Lo visual Digamos A la hora De escribir De componer Los textos Y por otro lado Digamos En general La tradición Moderna De la poesía En inglés Hay Una Una afición Digamos Una búsqueda Y un rescate Bastante marcado Del detalle ¿No? Del detalle Descriptivo En ese sentido Bueno Uno podría Ver ciertas Influencias De La poesía Norteamericana Sobre todo En algunos Posiciones Poéticas ¿No? De Laura Wittner Ya nos Leó este Se llama Versión Una voz Quince minutos Quince minutos Que dan paso A la noche Es casi De noche Es de noche Como dos manos Que aquietaran Dieran forma A la masa Con que se hará El pan Es casi Imperceptible Pero es Perceptible El momento En que la beba Se duerme Un cambio En su peso Afuera Nubes Que pasan Rapidito Como volviendo El suste Del trabajo Pero en ese momento El del cambio De peso Se impone Una más lenta Con forma De hombre Recostado En una reposera En una playa vacía Donde un sol Benigno Lo tiene levitando Hasta que cambia Perceptible De peso Y empieza A circular Dormido Por el cielo Bueno Algo que puede ser Descripto De tantas Otras formas Este juego En particular Me parece Bastante Ilustrativo Porque Tenemos El punto De partida Sensorial O de la percepción Y del Momento De experiencia No el momento De Estar Murmiendo la beba Etcétera Y tirando Por la ventana Enseguida Se fuga Hacia Otro Espacio La misma Descripción Construye Como un mundo Paralelo La descripción De la nube Y ahí aparece Como Lo que Le da su carácter De instante Privilegiado A ese instante En particular La conciliación Del sueño De la beba Coincide con Esta fantasía De una nube Que asume El formato De un hombre Dormido Etcétera Y que De alguna manera Es el núcleo Del poema Y Hay una cuestión Que También aparece bastante en este tipo de poesía que podemos llamar los problemas del realismo, que son sobre todo dos preguntas, o sea, qué describir, qué elegir de lo real, digamos, qué seleccionar para describir y cómo decirlo, o sea, cómo hacerlo en palabras. Por lo tanto, bueno, esas preguntas a veces están dentro o forman parte del mismo desarrollo del poema y le dan ese carácter como reflexivo sobre las palabras a la poesía de Laura Wittner, en la medida en que aparece una conciencia o una autoconciencia de que lo que hay en el poema son palabras y que las cosas de alguna manera no se identifican del todo con las palabras, y por eso se trata siempre de balbuceos o de tanteos para ver si con las palabras se puede afectar lo real o incorporarlo a la poesía. Porque en todas las, quizá en toda poesía más o menos importante, pero en la poesía de esta generación no se da por sentado que haya ciertas cosas más poéticas que otras, digamos, que haya como una especie de elementos o experiencias o incluso palabras que sean más poéticas que otras, ¿no? Entonces lo que sería lo prosaico de la realidad también ingresa, pero eso plantea, digamos, la pregunta, ¿por qué hacer un poema con esto y no con otra cosa, etcétera, no? Es como esa operación de selección y luego, ¿por qué decirlo en forma de poema? Es también una pregunta que los poemas se hacen en la medida en que no tienen rasgos formales demasiado definidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Marina Marias, que después voy a mencionar, que fue un poquito más joven que Laura Wittner, la deriva de la misma anotación o el registro de ciertos momentos, es más marcado ese ir hacia la prosa y termina transformándose en prosa, ¿no? Y hay secciones de su último libro de poemas, supongo que se llama, será eso, donde hay directamente transcripciones de un diario, de un diario de viaje, transcripciones de cartas o mensajes que se le envían a alguien en prosa y donde, de alguna manera, se cuestiona, digamos, lo que sería propiamente el poético. Y, en algunos casos, hay el mismo episodio o frases que se repiten en la parte en verso y en la parte en prosa, como si fueran dos modos paralelos de elaborar una determinada experiencia. Perdón, y por lo que comentás, digamos, en tanto, por un lado, de la evasión de toda retórica, como lo que hay en otros registros poéticos de épocas anteriores, y también por las elecciones temáticas que tienen en cuenta sujetos habitualmente, o objetos no habitualmente marginados de la poesía, como que hay un intento de un decir virgen, de cierta forma, ¿no? Porque en esto que anoté tanta preparación teórica para lo que hay que decir que nunca es mucho. Sí, bueno, y como si una palabra más bien inmediata, ¿no?, como lo que se le diría a alguien, quizá, oralmente, también, porque está esta... hay, de manera más marcada, en el caso de Cecilia Pabón, una especie de conversación con amigas o amigos que aparece en forma de poema, digamos, ¿no? Es como si fueran estos mensajes privados que después se abren, como si fueran una especie de cuaderno que se le regala a una amiga. Bueno, Cecilia Pabón, que esto le voy a escribir también acá, si la tenemos anotada, tiene justamente un libro, uno de sus primeros libros, el 2001, que se llama Virgen, que no se refiere a sexo, por supuesto, pero que quizá se refiere un poco a esa expresión que estabas enseñando vos, porque Cecilia Pabón junto con otras dos chicas que se llaman Gabriela B. Germán, que de vino novelista, ahora no sé bien en qué anda, que también le gustaba mucho cantar, y Fernanda Laguna, que era arte plástica, pero que de vino también novelista y poeta, fundaron una especie de institución, se llamaron, fundaron un lugar que era una galería de arte y una editorial que se llamaba Belleza y Felicidad, a fines de los noventa, en una especie de localcito, creo que estaba en Almagro, un barrio porteño, y ahí hacían eventos, fiestas, muestras de arte, pero con una especie de estética muy pobre, muy sin pretensiones, incluso al llamarle a la editorial de la galería de Belleza y Felicidad había como una toma de distancia de una poesía que se tomara las cosas demasiado seriamente, o que incluso pensara que tenía que decir algo sobre el mundo, la época, incluso en el tono también de la poesía de los noventa, que incorporaba cosas políticas, etc., ¿no? Digamos, no sé, hablar sobre la desgracia del menemismo, ese tipo de cosas, no, era Belleza y Felicidad, Belleza y Felicidad no tenía promesa de transformación. Y bueno, estas chicas, Cecilia es del 73, era bastante chica en esa época, por ejemplo, hicieron dos números de una revistita que editaban ellas y después la abrochaban, la fotocopiaban y la abrochaban ahí mismo, era parte de lo que hacían en la galería de arte, que se llamaba Ceci y Fer, y parecía, era como un cuaderno que hubieran hecho dos chicas adolescentes de secundario, con fotos de cantantes, con cartitas de amor, frases, ursis, apostaban justamente por, de alguna manera, recuperar esos elementos como incluso hasta sentimental hoy de ursis o quiche, de industria cultural, pero también del mundo, ¿no?, de Hello Kitty y de cosas por eso, de ese índole, e incorporarlas a la poesía, porque, digamos, si había habido como un despojamiento de la ornamentación poética, se había habido como cierta, bueno, en ese despojamiento se había reprimido lo que sería lo sentimental tipo canción pop, se había reprimido de la poesía tomada en serio, entonces esa búsqueda de los cursos y los kitsch era como un gesto bastante nuevo, y, bueno, por ejemplo, la obra plástica de Fernando Laguna, que, digamos, venía del carrera de letras, Fernando Laguna venía de las artes plásticas, es como una elaboración del kitsch, ¿no?, con muñequitos, ositos de peluche y cosas por ese estilo, o sea, alguna vez ven los dibujos que van a poder detectar. Y, bueno, y ese movimiento de chicas que organizaban fiestas, incluso de adquirir, digamos, contornos de cierto personaje literal, ¿no? Hay una novela de César Aira, esa mayor es una chica moderna que está un poquito como inspirada en la vida de Fernando Laguna, bueno, no sé si es la vida, digamos, esto de salir a buscar el amor por la ciudad, que tiene en la tapa, en la edición que se publicó en Mintersona, un cuadro de Fernando Laguna, así que está como directamente inspirado. Son bastante interesantes las novelas de Fernando Laguna, que tienen otro nombre, porque las firman como Daria Rossetti, las obras narrativas que ahora son dos libros. Bueno, estas chicas también participan bastante activamente en la fundación de la primera editorial cartonera que hace un curso de Heróisa Cartonera en el 2003, más o menos, y hay algunos de los primeros relatos de Fernando Laguna que aparecen en esa editorial, bueno, con ahora y con ese otro emprendimiento. Pero sí, lo que les quería señalar un poco era esta especie de desinhibición de lo directo o de lo cursi o de esta expresión afectiva que muchas veces en parte es como un gesto parecido al del arte pop, o sea, de incorporar elementos que están en las canciones o en la estética adolescente y ponerlos dentro del poema. En el caso de los primeros libros de Cecilia Pagón hay mucha descripción de fiestas, de DJ y de cosas por el estilo, y muchos poemas que son como mensajes a la otra artista o a la amiga o a veces a un grupo no conocida como de cartas. Hay uno de los primeros libros que se llama justamente Afe Hernanda. Les digo para que tengan una idea. Bueno, esta es la obra reunida, ella tiene su poesía reunida. Cecilia Pagón salió hace dos años donde están todos los textos que había publicado en Beza Cetricidad y en algunas otras editorias. Estoy acostumbrado a estar en lugares donde no hay nadie y eso no está mal. Más temprano, cuando caminaba por la calle, sentí el olor del mar. Y estamos en Buenos Aires, a muchísimos kilómetros, pero ese olor me hizo revivir. Me dio palmadas en el pecho y en la espalda y se metió en mi cuerpo como una víbora de juventud. El barrio era triste y miles de brazos tomaban al espacio y abrían surcos en las dimensiones con los que yo me ilusionaba. Existe el infinito, existe el infinito. Esa frase se escribía sola en mi mente y se volvía escribiendo. Con Fernando organizábamos una fiesta, la peor fiesta de la historia, con tan poquita gente que todos estaban ahí de compromiso. El lugar era marrón, encerrado, pero Fernanda, como un hada, de los cuentos lo veía resplandecer. Es como un hotel, decía, como una cajita de música. Afuera estaba el eclipse de luna, el que no volverá a suceder hasta dentro de 23 años. Y eso volvía todo más fantasmal. ¿Llegará en la oscura alguna vez, la convulsión, la epilepsia? Éramos dos amigas a punto de extinguirse, festejando nadie sabe qué, tratando de bailar para que los demás bailaran contagiados. El DJ se había enamorado de las dos y trabajaba solo de enamorado. Pasaba una música lánguida que a nadie conmovía. A la puerta donde contábamos el dinero venían personas malvadas que nos querían robar, pero teníamos la plata escondida por todo el cuerpo, Fernanda y yo. Los billetes eran nuestra ropa y nadie nunca nos quitaba nada. Era como volar sobre el dinero, poseer todo el dinero del universo para repartirlo entre los pobres. Bueno, y este final, también un poco extraño de repartirme entre los pobres, me empecé a acordar que dentro del proyecto de Belleza y Felicidad y después como terminas por cerrar ese espacio, en la Granada Laguna dábamos una especie de taller de arte, de poesía y arte en Villas Teorito, en Villa Miseria. Un poco, digamos, también en esta lógica de ampliación de lo que se espera que haga la poesía y el arte que también proviene de su amistad con Cucurto, con la cartonera, que también incorporan cartoneros analfabetos a una editorial y los cartoneros empiezan a leer poesía, digamos, y se produce una especie de modificación ínfima, pero modificación al fin. Pero bueno, ese tono como de mensaje de amistad, de una expresión sentimental, podría decirse que caracteriza cierta, se tomó la poesía de Cecilia Pagó, que también tiene algunos textos de narrativa. hay una tendencia generacional de no encasizarse demasiado en género o de transitar un poco distintos géneros y en ese sentido experimentar también con algunas formas del diario, del pequeño relato, etcétera, y en algún caso se gana a constituirse como obras narrativas en sí misma. Justamente hay una crítica, que es poeta también, que también es una chica de mi edad, creo que ahora no la traje, que se llama Nahí Mayor, que es de La Plata, que tiene un libro que se llama El Poema y su Doble, dedicado a la poesía de los 90 y que trata de analizar de una manera bastante detenida libros de cada uno de los poetas surgidos, que publican durante la década del 90 y hasta principios del 2000. Tiene, digamos, una sección, el libro, dedicada a los poetas que venían escribiendo de antes y que de alguna manera inciden en la poesía posterior, en la poesía de estos jóvenes, que curiosamente empieza con Alejandra Pizarni como un problema común a toda la regeneración. Y después hay algunos análisis sobre Arturo Carrera, Diana Vélez, y etcétera. Y después una gran parte del libro está dedicado a analizar esta poesía. Voy a poner acá un animal característica de la poesía de los 90 e incluso contradice muchas de esas características porque, así como estaba esa poesía más realista, política y con apertura hacia la prosa social en un sentido así de mirada sobre las voces de lo social, como la de Martín Amarota o Santiago Yach o algunos otros. También había toda una corriente como intimista incluso podrían inscribirse algunas de las chicas de ese momento, pero también otra corriente intimista que es una poesía gay bastante importante que un poco se articula también alrededor de belleza y felicidad no hay una ese elemento como Kitsch o Kamp que hay en la estética de belleza y felicidad también hay un diálogo con artistas y escritores que hay de la época justamente también para discutir un poco esa incluso esa dicotomía entre varones y mujeres entre los poetas hay un capítulo justamente de Nino 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 y entonces discutiendo esa esa división en temas que había por género y bueno que es un poco algo que se puede seguir discutiendo yo no lo tengo para nada claro pero digamos mi idea de leer en profundidad solo chicas de esta generación no tiene ninguna justificación en específica pero tiene como una intuición de que hay algo ahí que es diferente y que incluso tiene que ver con la percepción más banal y cotidiana de las poetas mujeres que tratan de buscar también una tradición de mujeres que se discute como dentro de un registro que aunque la literatura o la poesía sea escrita por todos tiene esta problemática incluso Anaí Mayor tiene también sus libros de poesía y la otra poeta que quería mencionar es Marina Marias que junto con Anaí Mayor fundan una editorial que se llama Siesta bien hace fines de los 90 casi 2000 que eran unos libritos en miniatura de este tamaño que sobre todo permitían que con una sola tirada de la hoja por la imprenta salían como ocho páginas más por si dividían un montón y eran unos libritos así muy baratos de hacer y que donde publicaron sus primeros libros una cantidad muy grande de autores bueno el primer libro de Cecilia Pagón que no era folleto abrochado sale en la historia de Cierta en la historia de las otras chicas ah una una cuestión que me llamó ahora la atención releyéndolo de los libros justamente esta búsqueda de una tradición femenina quizá dentro del mismo texto porque tanto Cecilia Pagón como Marina Marias son textos muy distintos no son una especie de pequeño poema y Marina en un diario en uno de esos fragmentos del diario que complementan la parte en verso de su último libro citan citan a la misma autora que es Saisho Nagón una escritora de la edad media japonesa que tiene un único libro que se llama el libro de la almohada y Saisho Nagón digamos aparece como un ejemplo de esta escritura de mujer media secreta porque el libro de la almohada bueno es como del año mil y se llama así porque bueno los japoneses tienen una almohada dura que es como una cajita y ahí meten como un diario íntimo sería por eso se llama el libro de la almohada y ahí esta cortesana japonesa cortesana de la corte no cortesana de no sé qué hace de su vida pero anota digamos sus observaciones sus gustos hace listas de cosas hay una película quizá una de las más flojas de este director pero que es interesante porque tiene muchas citas del libro de Peter Greenaway que se llama el pillow book que acá le pusieron un título me acuerdo raro que está ambientado como en un Japón contemporáneo pero todo el tiempo alude a esta escritura del diario íntimo de Saisho Nagón y digamos esta esta aparición digamos no de del diario íntimo de una mujer muy distante muy lejana tiene que ver con esta posibilidad de identificarse en un linaje no un poco como la función que también a veces cumple un sexazo en la poesía como búsqueda de una especie de patrón origen de una actitud diferente para escribir por supuesto que yo no estoy ni seguro ni tampoco creo que se pueda sostener que haya diferencias en las escrituras por género pero también a veces hay como una ostentación de estos rasgos hasta marcados o cursis o kitsch de lo que se considera femenino o de lo que se considera rosa ¿no? hay una frase de Cecilia Pavón que dice que su postura estética es el pink punk o sea el punk rosa una especie de rebeldía pero con un elemento rosa cursi o no de historia de amor que de alguna manera la definiría bueno les quiero leer el poema que en parte tiene no más que una cita de Cecilia Pavón tiene un estilo de en varios momentos del libro de la almohada que hay una edición argentina de negro de la almohada que no sé si se conseguirá ¿cómo? claro salió en Adrián Hidalgo me parece traducido por María Sato una persona de Buenos Aires ella la versión completa una de las elementos que abonan en ese listado no tiene una forma del diario íntimo occidental que uno por ahí puede esperar sino que a veces tiene esos momentos contemplativos se parece a las partes en prosa que hay en los libros de Haiku que describen algo y después viene el Haiku pero en este caso sin el Haiku y después hay muchas listas no listas cosas que me gustan cosas que me causan impresión cosas y listas listas de cosas bastante extrañas y hay precisamente un poema de Cecilia Pagón de los más recientes que aparecen en esta recopilación a ver si lo encuentro que se llama que no tiene título se llama ST como sin título como cuando se pone los cuadros S barra T que dice así cosas que me gustan en primer lugar las estrellas las flores el agua cosas que me gustan en segundo lugar el dinero los zapatos el café cosas que me producen perplejidad el amor la noche los animales yo un falso diamante que al abrirse es un espejo dice todo el poema bueno y hay hay una cuestión con respecto a lo anonóvelico que también me parecía interesante que podía entrar en diálogo con estas poéticas una cierta idea incluso bastante tradicional de qué es la novela y tomando las afirmaciones del joven Lukács cuando era joven y era inteligente que define toda la historia del género de la novela desde el Quijote hasta Tolstoy o por lo menos hasta la novela de formación y la novela psicológica francesa y demás como una especie de conflicto dialéptico entre un héroe problemático un sujeto y el mundo social entre el orden social y una subjetividad hay como un problema por eso el héroe es problemático pero ese héroe es problemático representa lo problemático del individuo en la sociedad moderna donde siempre hay como una especie de contraste entre los ideales los sentimientos las aspiraciones íntimas y el orden social que parece una estructura fija que tiene que genera problemas de adaptación y como todos los poetas tienen problemas de adaptación es fácil ver también en las obras poéticas ese rasgo del héroe problemático pero sobre todo en la parte central de la historia del desarrollo de la novela occidental porque podríamos decir que antes de eso el carácter problemático del Quijote de alguna manera no afecta como la introspección psicológica del lector en la medida en que esa locura es absolutamente fija y no es lo que le pasa a todo el mundo no tiene ese modo representativo pero en la novela del siglo XIX que en Lucas está identificada por la educación sentimental de Flaubert uno puede pensar en más alto baria etcétera digamos el mundo lo que dice Lucas es que el mundo interior es como más lírico más rico más variado más múltiple que la prosa social que lo que la realidad ofrece esa realidad burguesa digamos represiva a la cual se enfrenta este ego es sentimental y que casi inevitablemente choca con esa realidad fracasa muere o resigna los ideales de todo tipo en eso consiste la educación sentimental en una novela de Flaubert en conceder y fracasar digamos en los ideales es una necesidad de decir a Lucas que la novela es el género de la resignación viril pero bueno un poco poniéndose más bien en el lugar de Madame Bovary que no en el lugar de Flaubert había una una cierta voluntad de recuperar ese esos ideales sentimentales digamos ese elemento que la puede parecer Cousy y y en ese sentido las alusiones a las canciones y a otro tipo de fenómenos popo de la industria cultural que mantienen esa afectividad casi decimonónica ¿no? de la novela psicológica etcétera tiene por ahí esa función en este tipo de poesía porque justamente uno podría decir que hay como una mutación o degradación del valor de ciertas historias que después recaen intercultural y uno podría decir que a lo mejor lo novelesco también tiene algo en el caso de estas estéticas que por ahí tratan de hacerse cargo de lo amoroso como si fuera un tema propio de la poesía o volver a eso a veces tienen como un juego paródico con los telenovelesco más que con los noveles eso es bastante hay como un chiste sobre eso en una novela de César Aira que transcurre acá en Rosario que la novela es bastante realista porque todos los bares y calles que se mambran existen y uno puede recorrer el espacio de la novela pero lo que pasa es absolutamente desopinante se llama Los misterios de Rosario lo más desopinante es que hay una gran tormenta de nieve y Rosario es tapado por la nieve es como una catástrofe climática pero el personaje que todos los personajes tienen nombres de profesores de la facultad y existen aunque están descritos con otros rasgos físicos el personaje que es un profesor de la facultad todo el tiempo llega a reuniones donde están sus colegas y están todo el tiempo hablando de la novela y piensan que están hablando de Lucas de la teoría de la novela de los problemas de la novela y no lo que están haciendo es contándose una telenovela que todos ven colombiana o no sé de esas totalmente curses y que eso es lo que se debate todo el tiempo la novela la novela de la tarde digamos no importa Lucas y lo ver y demás sería como un elemento un chiste que refleja un poco el espíritu quizá del grupo de Veneza y Felicidad bueno hay una novela digamos de Fernanda Laguna que se llama Dame Pelota firmada como Daria Rossetti donde todo el personaje es una jugadora de fútbol femenino que juegan están en el equipo independiente de fútbol femenino y están por jugar contra Boca pero tienen el problema de cuando están en el vestuario y tienen que entrar a la cancha de que todo el equipo está menstruando porque se han digamos de tanto estar juntos en el entrenamiento etc se han coincidido todas las fechas y entonces bueno tienen que ver cuántas toaditas se ponen cómo hacen para estar 45 minutos corriendo y hay una arenga de la entrenadora que le dice bueno ahora más rojas que nunca porque son independientes bueno todo eso dura como 10 páginas de videos no tiene ni ni pies ni cabeza pero es muy divertido y es como decir bueno la novela es la novela es la novela de lo que uno quiera poner por otro lado bueno también hay no solo este derrape hacia lo lo cursi también lo lo raro y y sobre todo tanto en las novelas de Fernanda Laura como en la de Cucurto hay una especie de sexualidad media delirante de permanentes encuentros y de unos márgenes bastante difusos pero también hay como la incorporación de lo bajo no solo de la industria cultural sino de lo de lo que supuestamente está al margen de lo de lo que sería no sé la literatura por ejemplo la función que tiene tanto en Cucurto como en Fernanda Laguna las letras de cumbia que se incorporan como digamos obras líricas que de alguna manera dialogan con la propia escritura no como algo exótico sino que verdaderamente forma parte de de un contexto vital asumido yo tengo una pregunta siempre al leer este tipo que siempre lo pregunto como que ellas encuentran un plus de realidad digamos en lo popular y en lo femenino melodramático digamos pero lo que no me cierra por ejemplo es que habría que crear una nueva definición de verso para definir estos poemas porque ya no es una unidad rítmico musical por ejemplo ¿qué sería un verso en poesía como esta? si bueno un poco ya lo estuvimos conversando ¿no? digamos verso básicamente todo lo que aparece como verso en ese sentido porque por más que no tenga una unidad rítmico musical el hecho de que esté cortado de esa forma bueno le da una una digamos indica una lectura que de alguna manera va partiendo el sentido de las frases de alguna manera no en todos los casos hay un abandono total de lo de lo musical digamos hay como momentos en que retorna hay un hay un hay un poemas de Fernanda Laguna que hay momentos en que aparece la rima uno que se llama el ama de casa que habla sobre un ama de casa que está muy confeccionada por la limpieza y lo está limpiando la casa bueno tiene unas partes rimadas hay unos poemas de Marina Marias que aparece como una especie de estribillo digamos o sea como dos versos que se repiten cada tanto y que van dando digamos una especie de tono por más que no haya un ritmo demasiado riguroso yo diría que la forma de poema sirve para digamos es como un acelerador para la escritura ¿no? eso de el formato mismo sin que esté trabajándose mucho la idea del verso pero digamos sirve de fin el verso simplemente como el corte digamos de la unidad semántica por una unidad gráfica y bueno después depende de la forma en que uno lo lea también en todo este grupo yo creo que bueno Laura Dino es un poquito anterior es una persona más seria quizás de las otras chicas pero en todos estos casos es bastante tiene también de Fernanda Laguna y en otros en otras autoras y autores pero sobre todo en estos casos era bastante importante la lectura en voz alta o sea había mucho recital mucho festival y los poemas se hacían para eso para esas lecturas para esos eventos que se hacían en varios lugares de Buenos Aires y también en la misma galería de felicidad y ahí en esa representación en ese histrionismo de la lectura adquieren de nuevo una musicalidad que a lo mejor uno así en el verso parece que estuviera cortado por cualquier lado pero pero digamos le daban y le dan un tono bastante singular incluso Gabriel Beckerman que acá no lo noté que también era parte de las tres bellezas cantaba así el poema y lo cantaba así que sí es algo que tiene digamos esta esta tendencia al uniforme a la indiferenciación de los géneros también una de las de las cosas que se tratan de subvertir es esto de la forma poema la forma novela es como que la escritura de un honor va y viene y tampoco se se definen por una sola manera y habría que ver digamos también caso por caso qué función cumple esto la división en verso y la la extensión lo narrativo o lo no narrativo del poema sí pero a mí me parece coincido con la pregunta en el sentido de que por qué persisten en llamar poesía o poema a algo que en todo caso no quiere serlo porque quiere jugar con eso pero por otro lado da la sensación de que hay como que subyace algo que sí se debe respetar o sea da la sensación de que desde una comunidad o una frugalización total hay algo que igualmente sí se quiere respetar a mí me da la sensación bueno hay una idea como de defensa del deseo y de la libertad digamos como que de un lugar muy cómodo esa también la sensación digamos de un lugar de no autoimposición tampoco porque hay algo que se percibe también en algunas de estas autores es que en ese carácter en ese estilo como desenvuelto es como por ahí a veces humorístico o simplemente de algo no demasiado acabado es como un alejamiento de la idea de hacer una obra o sea de escribir para tener una obra para acumular una especie de obra que tiene este carácter como de cierta fugacidad o de cierta relación digamos del poema con el presente con la fiesta en la que se lo lee y si digamos la obra después si alguien la junta bueno aparecerá en algún lado pero así como los mismos materiales en que se editaban tenían este carácter como precario eran unas fotocopias abrochadas sin tapa como algo que se descarta ataba casi había como una cierta distancia de la cuestión de la obra pero sin embargo hay algo que se respeta eso que decís vos para mí es esta esta idea de que la poesía al estar digamos fuera de 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 lo que sería una carrera literaria seria no 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 en proyección claro nunca va a llegar más allá de eso y entonces pero es como el espacio de la libertad y del deseo y donde de alguna manera se digamos puede haber una expresividad hasta donde dé digamos la capacidad y lo que se preserva es eso de festejar la intensidad ¿no? festejar el deseo por eso por eso también hay componente bastante grande de la cuestión sexual como tema como tema sí pero yo no sé si me parece que hay como una tensión entre algo heredado que en todo caso sí se debe respetar y una celebración de una intensidad pero ahí hay como un falseamiento esa es a mí por lo menos la atención que me da en el sentido de un lugar cómodo un lugar con un sujeto que ya en todo caso no sería problemático ¿por qué celebrar la intención festejar algo escribiendo publicando? hay una una cuestión digamos que uno podría ver como cierto elemento que habría que verlo también caso por caso porque digamos se siente pavón que traduce el alemán que se decían letras etc uno puede ver que hay como un personaje ingenuo que se construye en el poema Fernanda Laguna que no lee prácticamente nada es la famosa escritora que no lee un editor de ella bueno siempre suscita la pregunta ¿es o se hace? de hecho ella misma juega con eso es ingenuo o se hace finge y en realidad es una persona muy culta que está construyendo este personaje del desparpajo y del delirio pero pero bueno y en el caso de Laura Wyndon se hablaba recién de esa cuestión de la poesía norteamericana y por ahí lo me ha acabado o lo desprolijo de algunos textos tiene que ver con una una cierta resistencia a lo demasiado hecho o lo demasiado pensado incluso hasta resistencia a lo teórico a veces en algunos casos pero si yo no sé si la cuestión es como muy cómoda o no digamos que el 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 mundo de la poesía es cómodo en la medida en que por más problemático no problemático que sea nunca hay triunfo digamos de la voluntad Neruda quien triunfa con la poesía creando una novela como 29 años digamos la poesía no está destinada más que a ese instante y en todo caso el lo que lo que se busca es como una comunidad o una especie de amistad también hay una función de escribir poemas que es hacer amigos eso es como la función belleza y felicidad de la poesía o sea construir una comunidad era por ahí más importante este nucleamiento que habían logrado y el espacio y la galería y demás que las supuestas obras que después finalmente van siendo editadas casi a posterior de los mismos acontecimientos y un discurso común en la generación claro y sí una cierta comunidad de intereses que de alguna manera está como en otro espacio que no es que no es institucional del todo y hay como un problema bueno por más que Cecilia y Marina por ejemplo son que estuvieron letras Juan el profesor y letras pero hay un cierto distanciamiento de el discurso crítico de estas reflexiones que de alguna manera transforman la poesía en un elemento museístico digamos algo para poner en la historia de la literatura entonces el vitalismo también a veces lleva un gesto antiteórico por decirlo de alguna manera porque lo siempre la parte en prosa de este último libro de Marina Marell que se llama el zigzag de las instituciones hay citas de 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 en relación con en la parte del prosa de una especie de diario reflexivo íntimo y en la parte de 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 poesía hay como un gesto pop hay uno de los más interesantes bueno que es quizá el central del libro se llama canción de cuna para el divorcio de Angelina y Billy Bob que es sobre el divorcio de Angelina Jolie con un marido que tenía antes de este que ha mejorado supongo un actor todo tatuado tipo raro Billy Bob Thornton se llama bueno y el zigzag de las instituciones en este libro es bastante interesante como como título porque es como el zigzag que hace el libro entre la parte en verso y después estos diarios este diario de viaje estas reflexiones que están en prosa y que tienen citas y demás que van totalmente para otro lado o sea los géneros como instituciones que también hay que esquivar ¿no? esto de quedarse en la prosa o quedarse en el verso y también es un libro sobre el divorcio bueno todas están divorciadas todas las que puse acá y esta también bueno que yo la puse incluida nadie todas están divorciadas y tienen hijos ahí tienen un rasgo para analizar y el divorcio es también una un tema porque justamente el problema digamos de la de la amor la institución tiene que ver con esos debates ¿no? y entonces bueno el el poema sobre el divorcio que hace Marina Marias bueno el divorcio de Marina implica la resolución de la editorial Siesta porque en ese momento lo hacían junto con su su ex marido que era Santiago Yatz ¿no? cuando se separan desaparece en la editorial canción de cuna para el divorcio de Angelina y Billy Bob esto está pasando ahora justo antes de la matanza de los pretendientes ¿te parece loco? hay un agujero en mi media naranja mi media naranja tiene un agujero ¿es ella? ¿es él? máscara de cuero la religión tiene sus límites pero esto no corazón amor es un franco desconocido tirador sensible no todo esto es mentira fuimos a pasar el día a la quinta de los porros con tarta de cuero y la frutilla y las intuiciones que unen los triangulitos de las chicas e inflan los shorts abajo del agua fuimos a comer un asado a lo de la familia calabozo con el pasto que pincha las terminaciones nerviosas y los chicos formando un sol con la melena boca abajo abajo del agua y todos somos ticables con el seño fruncido por el sol y la teoría y esos arrastrados en pañales lo que les espera ¿será esto el comienzo de algo? ya me imaginaba el verano pasado todo lo mismo pero cortagiado el árbol despatio dándole sombra a la casa y perpetrando despacio sus tenues ataques los oblicuos me apriete ahí y me hago pis amor es francamente yo soy una montaña y vos un volcán vos sos una montaña y yo un volcán si levantara la cabeza me daría un cabezazo contra el bloque del pasado allá al principio estaba la magia las noches alrededor de la mesa reuniendo los restos del día tratando de hacer algo con eso no es loco ahora viene cantando esa canción de amor valor, forma y función heredero de nada en especial llenando la mente la PC voy a esperar nadie dijo que llegaría temprano nadie dijo que llegaría bailamos todo el trueno y el relámpago todo lo que me alimenta se cocina en el horno lento del amor voy caminando por la calle a la noche voy caminando por la calle a la noche por la calle encuentro una caja con herramientas clavos alambre lija una masa carecen de valor de mercado parecen impregnadas de valor afectivo un asco salvo hundir un par de clavos más allá del revoque que separa la construcción de la realidad no me sirven de mucho tal vez alguien pueda algún día arreglar algo con todo eso voy caminando por la calle a la noche y en la comisaría de mis lóbulos frontales titilo un cartel que zumba y tiende a desaparecer dice sentido no en serio yo sé que soy una hiperbólica mal pero te juro que esto es todo real no no era cierto no me tiene que venir es más recién se me acaba de ir no esta vez no es tan mentira aunque en fin no hay uno solo de nosotros que no sufra la felicidad quiere ser legítima la felicidad fulgura como una idea nueva la felicidad es una imagen que se construye en el presente con materiales del pasado sí pero al pasado solo se lo puede retener como una imagen que relampaguea nací en el 73 y tengo 200 años tengo 15 y las partes duras como la bota de un sargento tengo 20 manifestaciones enérgicas y mucho amor para dar tengo 30 el consuelo de la filosofía y ningún amor para dar y ahora es así caminamos por la calle de la noche y sentimos las narices cercarchadas la rigidez de los hoyuelos las puntas estiradas queriendo llegar a algo hace calor adentro y afuera es un horno el horno lento en el que se cocina todo lo que me alimenta también eso puede ver que tiene como muchos tiene mucha parte intimista también sí, tiene mucha parte intimista pero también tiene mucho de esto como de collage de momentos que sacamos de una conversación tiene esta especie de cita o de frases hechas que están como retocadas como intervenidas y bueno pero es también el poema del divorcio el poema de una experiencia o de un fracaso que es el problema típico de la novela digamos el final feliz final feliz que no llega generalmente salvo en la telenovela pero ahí habla de la construcción de lo opuesto a la construcción también sí, habla de la construcción de la memoria y de esto de que la felicidad del presente se construye como material desde el pasado hay como una especie de paradoja en ese en ese sentido porque digamos sería como que la exaltación del instante presente o de la alegría o de la felicidad sin embargo no puede darse en sí mismo no es autónomo en ese momento y justamente digamos el problema del divorcio si queremos o de cualquier cualquier tipo de división o de separación no es no es la separación misma en el presente sino la destrucción de los materiales del pasado digamos que es digamos que pueda por ahí un poco cuera con eso podemos hacer una pequeña pausa si quieren después si quieren hay cosas recién con incisiones a Waldo Arborini me recordé de una bueno con respecto a esta cuestión del verso prosa bueno hay un libro de Waldo Arborini que está en los dos lenguajes que es como ese escribí un libro de poema y después se lo traduce se autotraducía a cuento se bregón y retrocede que ahora está editado digamos está editado el borrador inédito en forma de poema del libro está creo que en el tomo dos de novelas y cuentos que editó Aira que es la albacea de Waldo Arborini y digamos lo que había publicado la versión en prosa había publicado en vida el mismo Waldo Arborini pero están como frases textuales como leves cambios hay algo ahí de operación de traducción y ese desparpajo también con la forma poema es quizá lo que más incluye de Waldo Arborini después como que es muy leído por esta generación digamos general bueno además en un momento era como el autor que se leía cuando se estudiaba letras en Juan en Buenos Aires ¿no? Waldo Arborini y Perlombra que tienen también una relación entre sí justamente hay una de las novelitas inconclusas semi-terminadas de Waldo Arborini se llama las hijas de Hegel que inspira el título de un libro que sacó ahora Marina Marias que es un libro colectivo de Marina con otras chicas más chicas tienen un grupo de escritura de performance de cosas raras que se llama La máquina de lavar y sacaron un libro que se llama La pija de Hegel y tiene como una actitud así medio feminista irónica podría decirse porque bueno hay toda una cuestión esta de la máquina de lavaria son todas chicas hacen performance a veces bastante graciosa vi ahora fotos en Facebook que hicieron una lectura en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires están todas como si hubieran salido del baño desnudas con una toalla leyendo los poemas ahí sentadas en un lugar ahí no están todos los cuadros de los museos de Bellas Artes sí bueno atrae mucho público porque todos quieren ver las piernas a las chicas y todas esas cosas bueno en las fiestas en los eventos que se organizan en la felicidad había bastante de esa sexualidad así esas insinuaciones Fernando Laguna en el 2003 o 2004 en un evento que hubo en Córdoba en un momento se cansaba de leer y se sacaba la ropa hacía como una especie de acto ahí instantáneo y bueno y Gabriel B. Germán tenía unas canciones que había compuesto que era como un CD que se llamaba Soy una puta adolescente tenía como un disfraz así medio madonesco que se ponía y se subía a la mesa y bailaba y hacía todo digamos la sí es todo un despertazo la realidad y bueno sí es como bueno es como algo que por ahí quizás se hizo en los 60 o en otros momentos pero cada generación tiene que volver a inventar un poco esa y tela claro esa especie de libertinaje artístico artístico creativo pero sí y justamente por ejemplo no leí el libro este de la hija de Hegel el título me parece muy gracioso pero vi una reseña de ese de ese libro hecha por un crítico joven de la UBA muy en contra muy diciendo bueno esto no es esto no es poesía esto es puro como cómodo como juego y no me importa nada se alimentan de eso también sí porque juntamente digamos generar ese rechazo digamos de alguien que espera quizá algo más es parte del del acto traspolar real y sus panelistas a eso a una idea de la sensación pues no suciente también estaba con los objetivistas en el video barroco que se hacía publicidad venían represas sí los objetivistas en el video barroco digamos en general lo que el diario de poesía como órgano que promovió bastante el objetivismo digamos que eran más grandes pero que después premiaron en sus concursos a todos los poetas de los noventos o sea Gambarón Tacoculto Judge ganan los primeros premios del video de poesía con sus primeros libros todos ellos lo que tenían como enemistad manifiesta era más bien con los con 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 el surrealismo por ejemplo eso es algo que lo mantenían muy lejos o sea con la vertiente argentina del surrealismo que un poco había llegado hasta ciertos autores pero no no así con un nuevo barroco porque digamos hay muchos puntos de contacto por ejemplo incluso la temática política o epocal uno puede decir que el poema de perlonguer cadáveres tiene ese gesto por más que esté escrito en un estilo más barroco digamos por lo que hace Tamarra Camancena ahora bueno Tamarra Camancena también empezó como muy barroca y ahora está con la boca del testimonio del testimonio y como el relato inmediato bueno eso también parte me da bien me da la idea de esto de la novela de la poesía claro él tiene el último libro de la obra reunida que se llama la novela de la poesía el otro día el año pasado cuando le dio con Silvia Molo en un congreso hablaba sobre la poesía que se llamaba intimidades inofensivas los poetas de como él son narradores del mañana el escrito que había formulado y hablaba de Cecilia Pagón también claro si es como y la novela de la poesía se iría construyendo en estos fragmentos bueno ella se auto titula su obra la mía como la novela de la poesía porque digamos los libros acumulados terminan siendo un registro biográfico y bueno y en el que se llama la novela de la poesía hay una parte central de ese libro que es un comentario de la novela luminosa del hebrero que la novela luminosa de la novela también como una puesta un poco en crisis del género de la novela porque en un 70% un libro bastante groso es un diario sobre la imposibilidad de escribir que se llama el diario de la beca el hebrero le da una beca a Wangen para escribir una novela y después escribiendo se escribe un diario íntimo de un tipo que está encerrado en un departamento en Montevideo que mira por la ventana las palomas que no tiene ningún acontecimiento pero que tiene como 300 páginas y después aparece la supuesta novela luminosa que es como una novela que fracasa porque no puede plasmar lo que serían estas experiencias luminosas que son como iluminaciones vitales digamos como momentos altos de la vida que momentos espirituales incluso que bueno que no se pueden describir pero bueno aparece al final y ese libro está comentado en verso dentro del poema de Tamara Comensay comentado como glosado o interpelado pero a mí hay sobre mucho la tensión vos mencionaste esto de lo vital o de este instante supuestamente privilegiado yo veo en todo esto a veces yo a veces no la tendencia de la realidad pero acá no se ve también hay todo algo que intenta todo esto pero es un forzamiento algo a mí me resulta sumamente inauténtico pero esa es la búsqueda digamos si hay que ver también como la performance que se produce en cada caso a veces lo que en algún caso lo que parece como ingenio forzado a veces es auténtico pero realizado de una forma un poco rara porque por ejemplo en la poesía de Perón de la Auna que es como tiene una apariencia como muy ingenua incluso más que la de Cecilia Pagón o de Marina Mariac aparecen como estas iluminaciones como momentos místicos el poema dice sobre el alma de casa termina en que hay una mancha que lo puede sacar de una pared y la mancha tiene una forma difusa y esa mancha se transforma en la virgen y se le aparece la virgen y tiene ahí como una iluminación pero parece que fuera irónico pero Fernando Laguna cree en la virgen tiene tatuada la virgen de Guadalupe acá en la pierna y digamos tiene un fondo de realidad es lo mismo que pasaba también cuando Beatriz Arno criticaba las novelas de Cucurto le atribuía a Cucurto que usaba el mundo de la cumbia y de los negros etcétera para hacer literatura como desde un lugar digamos de una distancia que se apropia de eso y lo comparaba con Quig y bueno le decía que Quig había hecho otra cosa con los quichos lo industrial etcétera pero en realidad Cucurto no finge ser un negro desde un lugar literario es un negro que llega a la literatura digamos es un tipo que no terminó en secundario que era repositor de supermercados digamos y leyendo llega a la literatura pero entonces la cuestión de la autenticidad o lo irónico por supuesto está porque obviamente no se llama Cucurto y el concepto de un personaje hay como un trabajo minucioso en todo caso en la fachada en la figura claro en la figura del personaje de la artista que digamos que también uno lo puede ver no sé en el pop en el elemento como de Dandy no sé un tipo como Andy Warhol la obra es casi digamos una traslación de lo que hay pero que se construye como firma o como figura más que como obra pero quizás porque también hay una percepción bastante nítida de que de alguna manera todos los productos o lo que se describe son como marcas como incisiones pero que lo que importa es la construcción de este personaje vital que es el autor o sea como esta cuestión de la figura del autor que también se da en la prosa con todas las autoficciones y simulaciones y simulaciones de biografía simulaciones de autobiografía donde el autor juega con meterse como personaje donde el nombre propio del autor aparece dentro de la narración que quizás tenga que ver con una especie de espíritu de época son como selfies de la literatura tienen esa cuestión que finalmente es una construcción pero pero que tiene una mayor facilidad de circulación que la misma obra ¿no? que por ahí es lo que he hecho como vos mencionaste esta función del poema para ser amigo y hablar de una comunidad digo todo esto funciona perfectamente y se ve en Facebook claro si es como un Facebook antes de la computadora digamos o sea cuando no había computadora se producían estas afinidades ¿no? yo he mencionado recién en una entrevista que me hicieron acá los chicos un sitio que se llama las elecciones afectivas alude a las afinidades delictivas de Goethe que es un sitio de poesía que es un poeta de Buenos Aires que funciona por recomendaciones digamos cada vez si a uno lo mencionaba alguien te invitaban a ese foro vos ponías unos poemas y tenías que hacer una lista de creo que de cinco poetas que te interesaran vivos y entonces se los convocaba esos cinco y se iba armando como una bola que terminan volviendo todos los que escriben poesía a la larga pero que justamente digamos esta la idea esta de las elecciones afectivas está pensado más para la amistad entre los poetas que para la lectura no es que te pedían que pusieras los poetas que a vos te influyen o que son los cuales estás pensando para escribir sino bueno con los que mejor te llevaban una cosa así y de hecho se produjo en ese sitio una de las pocas cosas divertidas de ese sitio porque a la larga se hacía invisible era tanta la cantidad de gente que ya era como medio ocioso ponerse a navegar ahí a ver las incorporaciones pero bueno tiene un orden alfabético que si no tiene algún nombre de un poeta contemporáneo lo busca y seguramente alguna aparición va a tener pero uno de los malentendidos que se produjo es que invitan a un poeta poco más grande que yo de Córdoba un tipo muy tradicional que le gusta escribir con métrica que se llama Pablo Nadón que tenía una revista una editorial una revista que se llama Fénix y que estaba vinculado al grupo de Ricardo Herrera de ese tipo de poetas que incluso tenían una marcada oposición con el diario de poesía y bueno y después Haber tenía unos ensayos escritos contra el neobarroco contra el objetivismo contra la poesía de los 90 porque bueno sus admiraciones poéticas estaban como en otra sintonía y entonces cuando le piden que recomiende recomienda a todos poetas muertos recomienda a Enrique Vance porque recomienda lo que a él le interesa leer y no sigue la lógica esta de las amistades y entonces discute que digamos la insignificancia de los poetas que recomiendan a los otros que cada uno recomienda a sus tres o cuatro amigos y bueno y si se empiezan a plantear unas idas y vueltas unas respuestas ahí se pone como a discutir bastante a Nadón con otra gente que le contesta e incluso hubo una una ponencia de Martín Prieto acá en Rosario bueno como se hizo se produjo ese malentendido que lo tomaba a Nadón como ejemplo digamos de esta de una cierta mirada tradicional y media represiva sobre la poesía y lo trataba bastante mal porque aparte lo describía físicamente porque el tipo tenía pipa boina uno como que estaba muy disfrazado de poeta y lo usó un poco para para el chiste porque mucha de la gente que que escribe poesía más desde este lado tiene una sostiene una evidente pose en el que me parece forma parte del mismo trabajo minucioso con el poema como fachada y detrás de eso una supuesta poesía que en todo caso vendrían a reponer quienes piensan sobre esa poesía o quienes la critican intentando incluso destruirla o descalificarla parece que se retroalimenta eso pero el trabajo está en la fachada si bueno y hay algo que también se puede ver Martín Pieda como poeta Martín Pieda es como un objetivista que estuvo ahí en el poesía y que tiene sus libros representativos de ese momento y por ejemplo que Helder bueno Helder y Prieto juntos escriben una especie de panorama que se llama no me acuerdo apuntes para no sé qué que lo escriben en los 90 y hacen como una descripción de este nuevo campo y ahí los destruyen a los barrocos claro ahí los destruyen a los barrocos pero Helder al mismo tiempo daba el taller literario con Arturo Carrera todas las semanas los dos compartían en el mismo kiosco peor que se escribió sobre los nuevos barrocos es eso sí, sí ahí hay puntos porque va agarrando puntos por puntos y los va a destruir sí, sí como todos los formatos sí, sí sí sí, sí en el fondo son amigos y todavía no sé sí, sí de todos modos también hay que ver algo que que es lo que la definición que da Francisco César Aida de la vanguardia pensándolo así como una vanguardia que es inventar una facilidad digamos o sea con el libro barroco digamos ponerse a escribir eso implicaba una especie de bagaje lingüístico cultural bastante complicado de retórica de muchas lecturas de muchas citas de la cultura universal y de la historia poética y este registro digamos esta especie de minimalismo poético inventa una facilidad y produce como una especie de acceso fácil al género que se vuelve como más pop y que circula de otra forma pero después hay que ver en cada caso digamos cómo funciona eso porque hay algo que es como cómodo como decías vos que sería es posible hacer este tipo de poesía sin leer prácticamente poesía es decir leyendo lo que están alrededor digamos como la tribu y lo que circula pero sin leer digamos obviamente sin leer no sé ni la poesía antigua ni la romántica ni la historia de la poesía pero también hay casos en que esa lectura está y está como trabajando porque el tipo García es el García que es el ahí el icono del Spawn y claro pero el Spawn es toda la cultura occidente por eso y es un icono ahí donde se va a salir pero o sea está bien o sea son dos líneas que están bárbaras o sea puede haber cuentas excelentes en cualquiera de la romina eso no tiene o sea no es contradictorio no es que uno tiene que excluir al otro el tema es le puse acá un nombre que es como la confluencia de las dos líneas porque justamente la generación la generación que viene después de los noventos como Martín Rodríguez Martín Rodríguez toma elementos como de de Madariaga del neobarroco y también del realismo con esos libros sobre maternidad Sardá con esos libros digamos así como de época sobre la guerra en Paraguay y no y después hay por ejemplo el poeta que en un libro particular que también generó mucha discusión que se llama La tendencia materialista La tendencia materialista es un libro hecho por dos críticos jóvenes de la UBA que hacen una antología de la poesía de los noventos con solamente siete autores y van y ponen digamos a Desiderio Gambarota Cucurto como precursores o prolegómenos de la culminación de esa mirada objetiva política y realista la culminación es Raimondi Sergio Raimondi con el libro Poesía Civil porque toda la antología son todos varones menos una chica que es Fernanda Laguna que a su vez no se parece en nada a la tendencia materialista que lo está sosteniendo como una especie de poesía que responde al momento social que responde al auge del neoliberalismo y a una especie de crisis ideológica y que vuelve y que pone en escena esta mirada política pero Raimondi tiene por un lado una elaboración rítmica bastante consciente por otro lado un trasfondo de lecturas digamos grueso, duro o sea la poesía latina tiene incluso el título de la poesía Sigil Arruda un poco a esa base y la literatura inglesa y pone en confrontación lo que sería la tradición lírica con la estructura económica de la sociedad se hace como poemas así donde confronta la defensa de la poesía de Chilli y las políticas de los ferrocarriles ingleses y mete eso en un tipo de verso también bastante estructurado bastante buscado como forma rítmica es decir que por ahí esa 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 antología fue bueno tiene como un prólogo de los que la arman y bueno fue discutido por un lado porque no ponen casi mujeres por otro lado porque tiene esta especie de carácter como teleológico como todo desemboca en el libro de Raimondi y entonces los otros que están puestos antes no estaban contentos con eso de ser anunciadores del libro de Raimondi y y también es justamente algo que discute bastante el animador en su libro digamos es como una propuesta digamos estética entre varias otras que había al mismo tiempo como que no toda la poesía de los noventa puede entrar en esa caracterización digamos de estos autores llaman la tendencia material y bueno el caso de Martín Rodríguez bueno tiene esta carga de la distancia donde justamente digamos la generación posterior puede leer digamos tanto la lírica objetivista realista de contenido relacionado con la prosa social y también en el barroco así se lee se lee Berlonger al lado de Raimondi y se recuperan también momentos de la poesía que estaban un poco marginados por ejemplo en el caso de Madariaga para Martín Rodríguez que es como un poeta central para él bueno Madariaga era un nicho raro era un surrealista pero no no muy no muy marcado tenía como una especie de inspiración propia un poeta de la naturaleza y de la imagen y de y donde no hay elementos narrativos casi sino que hay como una explosión de 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 contenidos verbales bueno y y de alguna manera también lo que pasa con cualquier generalización o descripción panorámica después finalmente lo que se puede leer es siempre más bien lo que es singular o sea lo que se puede separar de ahí digamos y uno puede tranquilamente olvidarse de Aldo Pellegrini de Enrique Bonilla y todo eso y le da Madariaga como una especie de astro aislado y que en realidad digamos los los poetas que que se siguen ellos no tienen ese carácter como de singularidad uno por ejemplo sería como absurdo tratar de leer a Juan L. Ortiz dentro del panorama de la de la poesía posterior al modernismo dedicada al paisaje en de la generación del 40 ¿no? donde estaba lleno de digamos por más que parezca que Juan L. también habla del paisaje y que de un col y por lo que fuere es otra cosa es otra cosa porque es algo que no bastante inimitable ¿no? como que de cierta forma también recuerdan un poco a la poesía de la antigüedad en esto de civil en los poemas de Catullo que él llamaba nuga vagatela como que se fueran poemas ligeros pero al mismo tiempo con un alto nivel de elaboración y por ahí también un poco la poesía sinfociega como la de anacreonte poesía ocasional pero que no expresaba a un sujeto en su particularidad sino un sujeto social como que no se puede distinguir en cuáles son de anacreonte y cuáles son anacreonticos no y es justamente la construcción de un personaje incluso también se puede ver en la elegía erótica romana en un tibulo propicio y todo eso que viene en un poquito después de Catullo que durante mucho tiempo hasta el romanticismo se los leyó como si fueran efectivamente poemas de amor a Cintia a Lesbio a los personajes que tenían las elegías y era todo un género digamos que construye incluso escenas típicas de golpear la puerta que se repetían en todos lados y el género incluía la figura de la amada como la incluye después la rica provenzal etc y leerlos como referenciales era como un error propio de la modernidad occidental y quizá digamos eso es como lo que se con lo que se juega también porque el tema de los nombres el tema de la construcción del personaje se de alguna manera se juega con esa fascinación que produce algo que pareciera ser auténtico o real digamos que pareciera ser la vida representada porque es como una especie de impulso mimético que habría tenido la literatura de representar lo que hay o que existe o lo que se produce pero obviamente siempre es como una ficción pero también eso es lo que atrae para ser leído lo que despierta cierta es lo que es lo que es inducida no es otra vez auténtica incluso en muchos poemas está la cuestión de la droga o de lo que permite lo que propicia digamos esa fascinación hay algo en el medio un montón de cosas un montón de cosas un montón de cosas y por ahí hay algo que obviamente son todos registros poéticos que están marcados digamos en un en un entorno muy urbano y muy mediatizado no hay una relación con la naturaleza incluso el consumo de drogas parece un mandato más es un imperativo hay una psicoanalista ahora contemporáneo que hablan del imperativo del disfrute del gozar hay que gozar hay un imperativo en ese sentido pero si también podría decirse que de alguna manera también se está respondiendo al imperativo de hay que ser artista o hay que escribir como una cuestión donde justamente tendría que haber la total libertad y sin embargo una especie de orden de comportamiento si habría que ver todos también hay una larga tradición por la cual se asocia la inspiración poética con la alteración de los sentidos en ese sentido que eso viene también de larga data y por eso se que mucha vanguardia europea y parte del simbolismo etcétera jugaban con esa con esa cuestión con esa figura pero digamos es algo que puede plantearse puede hacerse como una crítica de esa pose o de esas figuraciones personales y de alguna manera se sostienen pero sería como si uno releyera también el libro de Sartre sobre Godeler Sartre digamos es un libro bastante bueno porque critica como la pose de Godeler esa pose de dandy de aristócrata y anti-burgués pero sin embargo tiene como una especie de salto hacia la nobleza en lugar de subvertir lo mismo que sería el mundo burgués y a su vez se ofrece como una mercancía inútil o lujosa en el medio del mundo de las mercancías bueno hay como una toda la construcción de la pose del dandy del flaner y del personaje maldito que de Godeler mete su vida pero así como Sartre tiene razón en que es como paradójico e incluso reaccionario y e inauténtico asumir esa pose aristocrática también uno puede ver que dentro de lo que escribe Godeler hay algo que está produciendo una crisis con respecto al mundo de la poesía con respecto al lugar del poeta en la modernidad etcétera si por ejemplo hicieron una crítica de estas estas payasadas por ejemplo de Guaz en el concurso que se inventa que es negro que se inventa que todo este mundo de la cumbia etcétera que por ahí lo también lo introducen en su lírica pero digamos eso es como una cosa que está de alguna manera en la tapa de los tigros pero quizá dentro de los textos haya algo efectivamente que está resistiéndose a esa misma pose porque digamos en el caso de que no se elaborara la pose del artista o sea que sea artista que finge ingenuidad o que finge la libertad o lo que fuere si no se elaborara sería elaborada por otro sería elaborada desde afuera como se elaboran las figuras de escritores por la por la misma por el mismo funcionamiento hay una cosa una frase de Fogel que decía escribo para no ser escrito o sea no escribo para hacer un bien en literatura escribo para construir un yo que no sea el que me ponga otro y Fogel era también un payaso mediático sabía que esperaban una cierta irreverencia una cierta locura una cierta agresividad y digamos y él decidió cumplir ese ese papel lo que no quiere decir que dentro de los libros no haya una especie de conciencia crítica de esa misma pose de escritor obviamente que digamos habría niveles como muchos niveles para para plantearlo me parece que en primera instancia en toda esta generación de poetas lo que hay y que sería como el elemento crítico es una puesta en cuestión del mismo género el poema no está convencido de serlo y de alguna manera ese es como el tema también tampoco está muy claro que el poema puede expresar lo que verdaderamente es el poeta o lo que realmente lo impulsa etcétera ¿no? y quizás algo en el caso de Laura Wynne donde hay un registro como si quisiera dejar en un momento en un poema dice como si fuera el álbum de recuerdos para el futuro como si fuera dejar una una notación que pudiera ser utilizada a posteriori incluso pudiera ser como un álbum familiar simplemente como algo que por fuera del mundo de la imagen y de la foto dejara esos momentos en otro lenguaje que pudiera ser visto o revisado la persona creo que hay algo que me parece clave y es que todo este intento como desde todo de construir una voz después de pisar mil pizarníc siendo que pizarníc hay un artículo que en realidad no restante la prosa completa pero no se le da mucha importancia ella lee a Ricardo Molinari y lo declara el padre de la poesía argentina a Molinari en el mismo artículo termina diciendo por qué Molinari después de el golpe y la gran colía cae y pareja ya no tiene ningún tipo de valor el mismo quiebre hace de Molinari en una entrevista ese es un momento realmente crítico un Molinari que decía que para él la poesía era un mero divertimento una pizarníc que se abisma en eso y el intento de todo esto después no lo respeto para nada no lo veo en realidad a ninguno de todos ni a todos los que están por lado por Rosario pero veo ese intento de construir una voz después de ese abismo si bueno hay justamente el libro de Anaís Mayor tiene como el primer ensayo largo este ensayo sobre Pizarni y dice todos los poetas contemporáneos digamos todo lo que estamos escribiendo tenemos un problema con Pizarni cada uno lo resuelve tiene que resolver el problema con Pizarni sobre todo las chicas supongo y después se ve hacia donde va el tema de Pizarni es que justamente por ejemplo como lo analiza Aila en su libro sobre Pizarni que es bastante extraño como análisis un frío podría decirse una disección pero habla de las restricciones léxicas de Pizarni o sea Pizarni no puede dice puede meter la palabra ceniza pero no la palabra pucho puede meter digamos hay como ese alejamiento digamos de la de la realidad que es particular de una concepción de la poesía como una lengua esencial digamos como una cosa malarmeana o rimbaldiana que viene de esa depuración digamos de distancia poética pero ellos también tienen su formalidad temática porque de la misma forma que abren el léxico en muchos campos que antes habían sido ignorados lo cierran a la poesía tradicional en ese sentido claro bueno obviamente de alguna manera si para esta lectura digamos una una obra poética que trabajara con lo formal o que sea formalista que hay también mucha gente que escribe o sea estina sonetos y hacen experimentos formales inmediatamente digamos es como excluida habría como la represión de lo demasiado escrito pero bueno eso son como consecuencias por eso yo pienso para diferenciar una escritura digamos de Marina Marias de la de cualquier otra persona si queremos jerarquizarlas ¿en dónde está la barra para medir eso? ¿en lo formal? ¿en lo original de la construcción del surato lírico? me parece que digamos hay como en todo caso la vara sería justamente la la eficacia o no que tenga para parecer algo que que no sea pose ¿no? en ese sentido pero y que también a veces consiste en en desviarse un poco del mundo literario en que el poema no se está dirigiendo tampoco tanto a la poesía sino bueno a otro tipo de círculo por eso señalaba que en todas estas poetas hay un momento en que los poemas parece que se dirigen a los hijos que cuando crezcan lo van a leer y entonces ahí se transforma en otra cosa hay uno acá de Marina que está en prosa así que no sé qué cosa es se llama Caballos que le habla a su hija dice ¿te acordarás cuando crezcas de esta casa de las santarritas florecidas en el patio la perra lisa tan blanca y la música que sonaba cerca de las siete será la sensación como un bloque de una piel caliente y suave y unas manchas fucsias el aire especiado de la vecina de los gatos esa que dijiste me parece que está embarazada tu jactancia la certeza en las decisiones la calma que me das cuando te acostás abierta como una ranita sobre mi panza y el ritmo de tus bailes encantados tanto más sutiles que unos giros enloquecidos era extraño cuando te llevaba en una sola mano un peseto mientras la otra con las llaves abría la puerta pesada de vidrio que algo tan chiquito me diera tanta calma seguirá esa calma en vos después de los años después de esa vez en la que fupa son los atributos tesón templanza aplicables a una niña tan pequeña quiero crecer hasta hacerme tan pequeña me enamoré de vos hasta lo prohibido por la calle ser viño ser niño ciervito trigo íbamos caminando un día de marzo con tu padre yo tenía puesto un suéter rosa con flores como si supiera en el bolsillo de atrás de mi pollera de jean la misma que tengo puesta hoy llena de tajos llevaba la prueba de que te tenía adentro vos y yo te desprendes de mi insólita pero de donde de donde saliste querés ser igual a mi el pelo largo los vestidos quiero ser igual a vos a vos a vos vos y yo somos tan distintas masticable de frutilla panadero ovejita cruel tenés un imán una vez te escribí un poema que bello si la hija existe y que bello y digamos uno puede pensar que el poema está dirigido a la hija para que cuando crezca tenga esta especie de carta pero digamos hay en mi caso digamos si elegí de entre varias docenas de poetas de esta época a unas cuatro cinco o seis hasta ahora es porque encuentro hay algo que se puede interpretar más allá de los momentos actitudinales y de cierta construcción del personaje de la joven poeta etc pero hay una cosa que decía el romanticismo de Hiena que la única forma de saber si un poema era bueno era su criticabilidad es decir si uno puede hacer una interpretación que piense con el poema y en ese pensamiento se despliega algo que está en el poema bueno ese poema funciona en la medida que dé lugar a una crítica a una reflexión que de alguna manera despliegue desarrolle lo que está en el poema digamos y la única forma lo único que se puede hacer con el poema malo es el silencio de ser romántico o sea la no criticabilidad de lo malo porque por eso justamente hasta parece por ahí anacrónico este tipo de crítica como esa que mencioné recién al librito este simpático de la pija de Hegel de alguien que es bastante joven de 30 años que sale en defensa de la elaboración o de la escritura o de algo más construido y dice bueno esto es un pastiche un collage de pavadas que tampoco estarían ofreciendo demasiada resistencia política a la cuestión del lugar de la mujer y demás igual está armado el gesto pero en la medida que bueno también es un problema general uno nos puede explicar también la narrativa y otras cosas ¿no? qué es lo bueno ¿no? cuáles son las buenas novelas y las malas en el presente a eso le llama nuestra la profesora Josefina Lundberg la posautonomía que quiere decir que no se puede distinguir lo bien de lo bueno de lo mal escrito que hay una tendencia a que en las narrativas del presente aparezca un cierto lenguaje que se parece o sea al de los blogs o al del registro absolutamente digamos libertino y que en todo caso digamos había una relación con el presente de las obras pero no una relación con la calidad literaria que en realidad se mide por otros parámetros ¿no? pero que incluso en autores muy pensados y bastante muy pensantes y muy reflexivos como en el caso de César Ayer uno puede ver en su pensado ahora sale un libro en Chile que se llama Conversación Continuación de Ideas Diversas que son como fragmentos en un diario con parámetros reflexivos y él ahí comenta que digamos su parámetro de la buena novela es Balsar Dickens pero que a él no le sale a hacer eso que es lo que querría hacer pero tampoco podría hacerlo ya en esta época y bueno y hace esto lo que son las novelas de Ayer pero pero digamos por así decir la calidad de una de una novela estaría en el pasado o sea lo bien hecho de una novela y en ese sentido hay como un un problema ¿no? Como que actualmente una defensa de la elaboración poética pareciera un intento de un sociólogo por aplicar el paradigma de civilización y barbarie de Sarmiento Claro un intento bueno de a ver a ver quién sabe hacer un entecasila o de volvamos para atrás y vemos como preceptiva que de hecho también hay un analfabetismo de la tradición digamos en algunos casos que tiene que ver con esto de no leer el pasado y de no saber cómo se hace eso que se hace en el pasado ¿no? ¿dónde están los acentos? Claro pero bueno pero es que uno lo podría habría que pensar también las series poéticas como algo que cada vez se parece más o quizá lo mismo que otras áreas de la industria cultural digamos como el rock o ese tipo de cosas digamos el movimiento punk se auto instituye no sabiendo tocar digamos y así cada uno de los momentos de ruptura del rock funciona con esa especie de tradición del vanguardismo digamos con cierta distancia de algo que sería un saber hacer ¿no? de alguna manera el problema del oficio del poeta está como dejado atrás con los problemas que nunca nunca funcionó ¿no? de Platón se sabe que la poesía no se enseña ni se aprende y sin embargo ahora que no hay nada que aprender porque no hay por qué saber cómo se hace un ande casillo o un alejandrino para decir los talleres claro porque los talleres funcionan como un ritual digamos donde se comparten cosas que tienen forma de verso a lo lejos que de lejos parecen moscas como dice Borges en la Cilomedia China pero pero bueno pero eso es igual de sociabilidad y bueno y de y de actualización ¿no? porque justamente los talleres donde se percibe esta lectura mutua ¿no? de todos leer ser contemporáneo o de o de ver qué es lo que se está escribiendo que que funciona como como instructivo un un joven poeta de Córdoba en un momento coincidimos en un festival en Jujuy y él iba leyendo todo el tiempo la antología esta 30-30 que había conseguido acá en Rosario 30 poetas menores de 30 y estoy seguro que no había leído Arno Daniel ni siquiera Juan Estibel pero necesitaba ese insumo para para ser moderno digamos para ver qué hacían los menores de 30 y en qué lugar estaba él con respecto a eso son cuestiones por ahí un poco nada después se pasan como la juventud no, y la juventud pasa y a veces el poema se abandona y no quedan no quedan no quedan tanto después después se dan cuenta que hay otras cosas mejores que hacer en el marco del festival el año pasado en el marco del festival se hizo una reunión en la biblioteca argentina quería comentar eso antes de ella y resulta que fue el tarjal Rosario de esta tendencia o de poética digamos que pregunta Diana Belézzi que era la lírica y Diana Belézzi la autista es como Gustavo Adolfo Bécquer la poesía es como que le iba a decir no, el concepto sabés que la lírica es la poesía y se quedó mudo no pudo decir más nada el poema es el poema como una especie de la rosa es la rosa sí es que justamente ahí hay un problema la lírica desde el comienzo mismo de la modernidad tiene que justificar su derecho a la existencia a la medida en que no es ni siquiera una mercancía no funciona por ningún lado y entonces bueno tiene que inventarse por ahí en cada momento y lugar cuál es la función y de todos modos me parece que después que pasan los furores vitalistas de la juventud todos los poetas incluso estas poetas que recuperan digamos también cierta tradiciones porque y la poesía vuelve a hacer un diálogo con los poetas muertos y empieza otra vez toda esa esa instancia pero si es es todo un tema y de todos vos también dentro de la poesía propiamente de los 90 hay hallazgos formales interesantes y cuestiones rítmicas muy interesantes por ejemplo el libro de Martín Gambarota que gana el primer premio del diario de poesía lo releí casualmente de nuevo porque ahora se reedito y tiene muchos elementos de búsquedas musicales de búsquedas rítmicas o sea de transformar el eslogan o la frase hecha lo que entra por la televisión o por cualquier lado en algo que tenga como un ritornello y que se divida y suene de determinada forma y Gambarota incluso a veces ostensiblemente tiene una tradición detrás digamos que es pan o ese tipo de digamos donde el collage que el arma tiene como esa ambición de canto y bueno incluso en otro libro posterior aparece un personaje que es Arnaud que es Arnaud Daniel digamos el provenzal de la línica provenzal que inventó la sextina y que está en el infierno de Dante o sea que digamos más allá de los temas que parecían ir hacia una prosa de comentario de lo social o registrar voces de propaganda de yogur de consignas de las políticas viejas etc lo que se buscaba era como una musicalidad detrás de eso de ese lenguaje cristalizado pero sí un poco también como de alguna manera también en los poemas de Raimond hay mucho de búsqueda rítmica y y bueno y hay cierta vertiente de la poesía incluso los chicos de 18 whiskeys estaba Fabián Casas que sería como un lector de Janus y como un ejemplo claro de cierta descripción con una especie de moraleja al final pero también ahí está Daniel Durán que tiene como una especie de intento de lirismo más cantable Daniel Durán el poeta entrerriano que digamos que busca por ahí en la oralidad una especie de escritura musical aunque bueno publicó bastante poco pero ahora recientemente le hicieron como una horita reunida me parece en Manzalva también y Daniel Durán tiene muchos seguidores incluso acá en Entre Ríos tiene una especie de corriente de poetas que hablan de la naturaleza además o sea porque se ve que en Entre Ríos no hay muchas otras cosas entonces están entregados al paisaje pero bueno pero tratan de buscar otras formas de lo rítmico que no sean simplemente contarsílabas o las cosas que se hacían antes pero bueno que de alguna manera suene y por otro lado también esta especie de libertinaje formal lo que provocó es la abundancia de gente que escribe poema la abundancia de poetas de distintos tenores pero digamos desde el 90 hasta la actualidad surgen digamos en cada ciudad decenas de personas que escriben poema y la poesía vuelve a tener cierta atracción e incluso cierta atracción social yo cuando fui a Buenos Aires las primeras veces en los 90 digamos en Córdoba una lectura de poema era una cosa totalmente solemne y arcaica donde no iba nadie y en Buenos Aires eran multitudes de pibes digamos todos muy chicos que dentro de las salidas nocturnas estaban las lecturas de poesía y después bailar etc y entraba en otro circuito digamos y los poetas se relacionaban con artistas plásticos con músicos en general digamos sin tampoco mucha necesidad de obra pero sí esto de que se puso de moda la poesía podría decirse que era un un fenómeno de alguna manera bueno un poco arrumbado ¿no? y en la medida que no no tiene mercado editorial ni mucho más ni ninguna otra cosa por el estilo es como la forma en que sobrevive el género ¿no? con esa la poesía no se vende la poesía no se vende claro es un poeta local la poesía no se vende porque la poesía no se vende claro pero pero bueno pero se hacen festivales y el estado convierte entonces hay algo ahí porque finalmente es como una especie de derroche simbólico que bueno siempre había no pude aprovechar para hacer algo está rico está rico yo lo peor pero bueno pero es un divertido con la unis no esa espectacularización tipo a los Tinelli de la si lo peor sería ir a la televisión ¿no? hasta el día que los poesía bajan a la televisión y no se si no los imitan porque si no yo creo que van pero la televisión se va a la televisión que va a la televisión y no se